Llegó el momento de viajar aquí en el programa y vamos a hacerlo de la mano de Kenta Vlogs Está aquí con nosotros Ramiro Gijena que es el creador de toda esta aventura muy vertiginosa y muy apasionante que nos llevará a recorrer diferentes lugares Ahora te vamos a contar un poco más de qué se trata y él mismo nos lo va a contar que lo tengo acá ¿Cómo estás Ramiro? Gracias por venir Muchísimas gracias por invitarme la verdad que nada, contento de estar acá y contento de también poder mostrar este proyecto que estoy iniciando que la verdad viene para largo Un placer para todos nosotros contanos vos mismo en qué consiste toda esta aventura de ir viajando por todos lados con todo lo que hay para mostrar La idea básicamente surge de que quiero mostrar como un lado que no se suele ver en los videoblogs, en lo general que yo he visto en Youtube no suelo ver la historia detrás de los artistas la historia detrás de los lugares siempre es como que se muestra por encima del pantallazo de lo que hace y nunca quién es la persona que está detrás La idea justamente es viajar ir conociendo artistas conociendo, como se llama esto experiencias de vida y de esa forma mostrarle a la gente como otra cara de cada lugar que visito Claro, hay muchas aventuras, hay muchas historias que ahí se encuentra la génesis también de todo lo que es el arte no solamente se reduce a un hecho de manifestación puramente artística como ser la pintura, la escultura y todo eso sino que también en arte culinario, por ejemplo en comidas y todo eso Sí, también quiero mostrar justamente eso porque hay mucha gente que nada piensa que el arte es solo o el pintor o la persona que canta o el bailarín y hay arte más allá de eso la persona que cocina también termina siendo un artista termina... Claro O sea, son cosas que nos nutren a nosotros como persona y como cultura eso es lo que quiero también difundir Contanos por favor por todos los lugares donde estuviste viajando por dónde estuviste llevando toda esta aventura de Quenta Blocks Quenta Blocks en sí surgió acá hace dos meses literalmente Acá en Rosario Acá en Rosario Ahí tenés Nada, hace unos meses atrás me salió el tema de la ciudadanía italiana que era algo que yo venía esperando para poder comenzar a viajar y dije ya está, no tengo que esperar más quise comenzar a mostrar desde los lugares en los que yo ya estaba en este momento y explorar a Rosario que en verdad tiene una cultura inmensa y dije bueno, vamos a ver porque todo el mundo muestra lo feo de acá yo siempre lo que veo es que la gente va... Sí, tiene mala prensa la City lamentablemente La gente va a lo morboso las cosas feas y la verdad que la ciudad tiene muchas cosas muy lindas mucha gente muy buena que tiene historias hermosas para mostrar ¿Y qué fue lo más insólito que te encontraste particularmente acá en Rosario, por ejemplo? Acá en Rosario y he conocido ya varias personas muy locas muy locas bueno, seguir más allá él es un chico de Mar del Plata él está viajando con su familia por toda la Argentina haciendo semáforo él hace malabares en los semáforos muestra su arte de esa forma y así todo mantiene a su familia y viaja con su familia por todo el país es una verdadera locura ahora hace poquito logré hacer un par de de entrevistas a gente del Circo Servian nada menos nada menos que estuvieron acá también exactamente una verdadera locura como es la vida de circo o sea, nacer en un circo esas personas que todas su vida han vivido dentro apasionante es una verdadera locura que dentro de poco voy a estar subiendo esos videos y vos estuviste por muchos lugares también no solamente por acá en Rosario si yo soy de Mendoza claro soy de Mendoza el más el video que más vistas tiene en este momento un video que hice en Mendoza mostrando el arte de los murales como es maestro en Godicruz que es de donde yo vengo y volviendo antes de eso también antes de venirme para acá estuve viendo Buenos Aires ahora la idea es volver una semanita a Buenos Aires para poder grabar un poco y mostrar un poquito del arte allá también pero como es todo tan reciente y está teniendo tanto apoyo estoy como como en una ¿cómo se diría? como una suerte de marasmo emocional podríamos decir y de entusiasmo sobre todo de adrenalina y de entusiasmo te generan aún más ganas de hacer todavía y te espero un largo de rotero podríamos decir un largo recorrido ahora te volvés a Mendoza contanos un poco cómo sigue todo esto si ahora me vuelvo a Mendoza la idea es filmar un poco sobre toda la cultura en Mendoza y visitar a mi familia que ya hace bastante que no lo veo voy a estar un mes luego en agosto mediados de agosto me voy a Chile la idea es estar en Chile unos dos o tres meses también mostrando la cultura de nuestro país vecino y de ahí emprendo viaje a Europa me voy a España en un principio voy a estar por España Italia Francia Portugal la idea es moverme por toda Europa y ver a dónde me llevo al camino ahí vamos de todas estas historias que vos fuiste recorriendo que vos fuiste capturando a lo largo de como digo al principio toda esta aventura porque no es más que eso una aventura que conecta con la vida de muchísima gente ¿cuál de todas estas historias fue la que te tocó una fibra más sensible? uff una historia que todavía no subo que es sobre un chico justamente del circo que el chico toda su vida nada estuvo como bastante complicada a raíz de uy perdón a raíz de muchas sí de muchas cosas avatares existenciales que todos nos atraviesan cada uno en lo particular me contaba que siempre se le hizo muy difícil el tema tanto de la educación conseguir amigos y todo y es una persona que es muy introvertida debido a eso y en verdad cuando él me contó que me lo contó al final fuera de cámara y en su historia me movió todo por dentro sinceramente te movilizó claro te tocó una fibra súper sensible como acabo de mencionarte a todo esto ¿por qué se llama Kenta Blocks? y mira toda esta página contó un poco esa genesis esa etimología esa palabra Kenta fue el primer muralista en utilizar la técnica de graffiti un muralista asiático básicamente el tema del nombre salió porque mi tío que era como mi hermano mayor uno de mis pilares fundamentales en mi vida tenía un proyecto audiovisual él era diseñador gráfico hacía diseño gráfico multimedia tenía un proyecto audiovisual en el cual se llamaba Kenta estudio creativo bien él falleció hace unos años por un accidente que tuvo y siempre yo como todos mis proyectos y todas mis cosas lo he abocado a él digamos a él porque siento que me acompaña entonces aproveché el nombre de su proyecto lo que también se basaba en la parte audiovisual para nada compartir y yo tener una partecita de él que me acompañe en cada en cada paso una partícula de su alma de su ser como un ángel protegiendo todo este proyecto toda esta aventura yo cuando a medida que iba viendo todos estos reels todo este material en las redes que acá abajo están figurando las redes aquí en el graf en el zócalo que han flasheado por ejemplo por los murales por los colores y por la sinceridad y el desenfado con la que muchos se te abren ¿te costó llegar a esos lugares? porque hay mucha gente que vos decís te quiero filmarte quieres una entrevista y algunos son medio reticentes o un poco tímidos también ¿te costó llegar esos lugares a que mucha gente abra su intimidad hacia vos y hacia todo esto? la verdad que la gente siempre se mostró de muy buena manera hasta ahora si me pasó nada de personas que medio que se enojaron que pensaban que era como para para burlar o algo por el estilo que no había entendido el mensaje de lo que yo buscaba pero la idea justamente es nada eso mostrar desde una parte linda de la persona que se suelten y que cuenten su historia hacerlo sentir lo más cómodos posibles y que también esas personas se hagan conocer y muestran su arte hacia el mundo ahora conocés la cultura de muchísimos lugares que se manifiesta también acá en Guentablogs ¿cómo podés definir la cultura de la ciudad de Rosario? la cultura de la ciudad de Rosario es bastante particular o sea hay mucho arte por todos lados a mí me sorprendió yo no le había prestado mucha atención hasta que comencé el proyecto este la cantidad de artistas y gente que en verdad sabe mucho y tiene mucha historia que hay acá que tal vez lo vemos todos los días gente que tal vez pasamos y está tocando en la calle gente que estamos tal vez caminando por una calle y lo vemos pintando un mural y en verdad son personas que tienen mucha historia mucha trayectoria y que muchas veces no estamos atentos o no sabemos quiénes son verdaderamente eso me vuela mucho la cabeza y es una de las cosas que yo quiero también hacer conocer de alguna manera y lo estás haciendo conocer a través de Quinta Vlogs contanos vos mejor por dónde te podemos seguir en dónde te podemos encontrar yo en todas mis redes sociales aparezco como Quinta Vlogs con B baja porque es de video mucha gente ahí va B corta sí B corta con B corta la gente la mayoría me decía está mal escrito y no ahí está el blog con B larga que básicamente representa todo lo que es escritos y cada tanto un par de imágenes etcétera y el blog con B corta que representa la parte audiovisual y de video justamente en todas las redes sociales tengo Instagram Facebook Youtube Tik Tok en todo aparezco como Quinta Vlogs y nada ahí van a poder encontrar un poco más y seguir más de cerca de este viaje que seguir una linda aventura cuando vuelvas entonces de todo este viaje de todo esto que estás por emprender de todo este Bonwaiash te esperamos nuevamente acá así nos contás y por supuesto lo vamos a estar viendo todo y siguiéndolo por ahí por tus redes sociales que tienen gran 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 repercusión muchas gracias muchas gracias de verdad por haber venido muchísimas gracias a ustedes en serio y nada justamente eso vamos a tratar de mostrar que no importa la vivencia no importa la cultura en la que hayamos nacido que al fin y al cabo a todos nos conecta lo mismo que es el arte y eso que nos moviliza por dentro así que gracias gracias por venir Ramiro gracias por venir de verdad un lujo y con todo este brío de expansión nos vamos a esta brevísima pausa y en breve seguimos con muchísimo más ¡Gimme your gimme your gimme your attention baby